Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre el capítulo 153 de Dr. Stone titulado Juego de Guerra y en donde por fin podemos ver el comienzo del enfrentamiento entre el Dr. Zeno y el reino de la ciencia porque si en este momento nos van a mostrar la lucha entre el equipo de fuerza y stanley lo cual realmente va a ser muy épico y es algo que me encantó muchísimo aunque claramente esta es la escena final del capítulo lo sé ya me estoy adelantando pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y primero que nada comenzamos con una escena en donde nos muestran a magna el cual está muy animado ya que dice que la forma más fácil de acabar con ese problema sería matando al Dr. Zeno ya que él es el líder así que sería lo más sencillo por lo cual le pidió que le dé su arma pero este decide acompañarlo y los dos corren para acabar así con el Dr. Zeno aunque Niki lo detiene ya que ella les explica que esto no es un buen plan debido a que ellos tienen una ametralladora y bueno ellos solamente tienen un arma que la verdad no tienen muchos disparos a lo cual Senku concuerda con ella y es así como terminan por detener el plan de estos dos y ahora sí comenzando con lo principal que nos muestran en este capítulo primero vemos al mangaka que alguna vez revivieron el cual le encargaron realizar un mapa de la región el cual le servirá para localizar al Dr. Zeno y los demás además de saber la posición en donde se encuentran ellos en este momento algo muy importante es que por fin vemos las habilidades de Ukyo ya que él se encarga de localizar la base del Dr. Zeno gracias a las ondas de radio de Chrome y de los demás con las cuales podrá saber la dirección y también por el tiempo de sus llamadas podrá aproximarse a la distancia lo cual verdaderamente me deja impactada ya que hemos visto la cantidad de habilidades que tiene Ukyo lo cual me encanta es por eso que vemos que es uno de los cinco integrantes más poderosos del reino de la ciencia y por medio de esto Ginro nos comenta que si el enemigo ya sabe su posición actual no sería mejor mover el perceo a otra parte a lo cual Ukyo nos explica que no tendrá sentido ya que tienen un avión patrullando y si intentan moverse esto sería una desventaja ya que perderían su única escapatoria la cual es la tierra firme por lo cual la opción de moverse no es viable es así como su casa decide preguntarle a Hyoga qué haría si fuera el Dr. Zeno a lo cual Hyoga contesta que usaría un barco pirata ya que dice que en este momento están tratando con profesionales y piensa que si el enemigo se va a acercar sería en una embarcación pequeña ya que la sería más rápida y debido a que el precio es muy grande esto haría que no pudieran escapar por lo cual sería una muy buena opción y la que piensa que usarían los enemigos algo muy interesante es que esto se ha visto en una película llamada Capitán Phillips y es justamente lo que hacen ya que roban las cosas de un barco grande por medio de algunas embarcaciones debido a que esas son más rápidas y así no pueden escapar además de que la segunda opción es el avión que los vigila ya que saben exactamente la ubicación del Perseo y por medio de ésta podrían ametrallarlos desde el aire debido a que ellos no poseen un avión estarían en desventaja ya que la superioridad aérea total la tendrían los enemigos y no poseería nada para ganar si quieren contrarrestar a un avión necesitan otro avión el cual es el que en este momento tienen pero claro que no lo pueden utilizar aún debido a que no tienen una pista de aterrizaje y es así como por fin comienza la creación del portaaviones Perseo o sea la remodelación de este barco a lo cual nos muestran una escena en donde están desmantelando una de las velas del Perseo lo cual supongo que fue más que nada por el consejo de Ryusui es así como Ryusui empieza a pensar en el Dr. Zeno terminando con la frase de el instinto de marinero nunca falla diciéndonos que tiene un mal presentimiento sobre el avión ya que lo único que está haciendo es señalarle su presencia y decirles que no hay escapatoria pero dejando esto de lado comienzan todos los preparativos para crear al nuevo Perseo de lo cual vemos que Ryusui y Senku están muy emocionados por esta nueva creación ya que sería algo sencillo debido a que solamente necesitan 20 metros para que un avión pueda despegar además en la pista de aterrizaje pueden hacerlo a la fuerza con ayuda de algunos cables lo cual es algo verdaderamente fascinante y bueno por fin hemos comenzado en esta saga con la temporada de creación ya que normalmente en las sagas de Dr. Stone siempre hay un tiempo en donde comienza la creación o remodelación de todo lo que se ha creado hasta el momento en este caso es el Perseo pero a diferencia de todas las demás en este punto tienen muy poco tiempo ya que normalmente cuando intentan hacer algo como esto resulta en un tiempo bastante largo de un año seis meses o algo por el estilo pero al contrario en este punto necesitarían incluso por mucho una semana ya que no creo que el Dr. Zeno espere demasiado para hacer algunos ataques pero bueno por medio de esto pasamos directamente por fin con el Dr. Zeno en donde nos muestran a una nueva integrante de este grupo la cual parece ser una mujer muy fornida debido a que tiene muchísimos músculos lo cual es impresionante además de que nos están diciendo que Stanley no es el único con la fuerza capaz para detener al equipo de fuerza sino que también tienen a otros integrantes que posiblemente sean capaces de ello como esta mujer pero ahora sí retomando al Dr. Zeno nos menciona que ellos no podrán escapar y es por eso que les envió de distracción el avión ya que nos dice que como esos niños son muy inteligentes tendrán también mucha precaución por lo cual no podrán moverse y nos dice que aunque preferiría una forma más elegante de inmovilizarlos no importa porque en este punto tienen la ventaja ya que aparte de inmovilizarlos van a matar a su científico y al ser unos niños una vez que eliminen al líder tendrán todo ganado por lo cual irán directamente por el Dr. Taiju a lo cual Gen comienza a tener un temor espantoso ya que siente que prácticamente entregó a Taiju nos muestran la increíble confianza que siente el Dr. Zeno hacia Stanley ya que Gen al preguntarle si él podría hacer esto Stanley no duda ni un segundo y contesta que por supuesto que lo hará porque él puede hacerlo a lo cual nos muestran que el Dr. Zeno menciona que si él está seguro de ello sabe que lo logrará y es así como rápidamente se moviliza y se dirige hacia la base de ellos y ahora sí pasando con el grupo del reino de la ciencia vemos a Yuga mencionando una de las salidas ya que dice que si abandonan a Gen, Chrome y Kohaku además de que se olviden de los campos de maíz podrán huir hacia el mar pero claramente esta no es una opción aunque el enemigo no sabe de esto por lo cual esa es la razón por la que van a realizar un ataque rápido lo cual es impresionante ya que vemos la inteligencia de estos dos y que a pesar de ser unos niños entre comillas están leyendo también al Dr. Zeno es por eso que ellos también deciden realizar un ataque rápido para ir a inmovilizar al científico enemigo ya que dice que al ser pocos miembros también sería algo muy pesado para ellos y así nos nombran a los miembros del reino de la ciencia que van a ir a atacar al grupo del Dr. Zeno en este caso serán su casa Hyoga y Ukyo pero no olvidando a la que posiblemente sea la más importante sí a Zuika ellos cuatro van a ir a atacar en este punto y así Gen nos da una explicación de esto ya que dice que ninguno de los bandos puede moverse ni escapar es así como quizá esto se convierta en un asedio mutuo del reino de la ciencia ya que cada uno intentará ganar poniendo en jaque al líder científico enemigo y así terminamos el capítulo con una gran escena viendo a Stanley moviéndose hacia ellos y al grupo de su casa también dirigiéndose hacia allí terminando con esa épica escena pero bueno ahora analizando sobre esto al parecer nos están poniendo un ejemplo sobre el juego de ajedrez ya que en este punto ambos están yendo entre comillas por el rey ahora pensando en quiénes podrían ser las cartas que están jugando principalmente yo siento que Stanley es el que está tomando el papel de la reina ya que hasta el momento se ha visto que es el más fuerte del bando enemigo por lo cual en este punto la pieza que está moviendo el doctor seno es a su reina a diferencia de Senku ya que a pesar de que su casa es de los más fuertes no se compara a el enemigo que está enfrentando por lo cual está mandando a más piezas es así como podríamos decir que ellos serían alguna torre y alfil pero ellos también tienen un arma secreta ya que están llevando a suika alguien que en realidad yo siento que no esperan para nada el doctor seno ya que una sandía que te esté vigilando suena muy loco además de que si pensar en algo tal vez sería un robot de espía o algo por el estilo no una persona que está dentro de una sandía lo cual realmente pues no tiene mucha lógica por lo cual es una carta trampa algo sorpresa es así como podríamos tomar a suika representando al caballo y yo creo que más o menos esas serían las piezas de ajedrez que están jugando en este momento otra cosa ya comentando más bien sobre la pelea que va a haber en este punto si se llegan a encontrar primero que nada pensando en su casa yo creo que posiblemente tanto Stanley como su casa tengan la misma cantidad de fuerza pero tienen mucha diferencia de experiencia por lo cual siento que si se enfrentan uno a uno terminaría ganando es además de que tiene la superioridad en el armamento y por mucho que quieran contrarrestar esto no podrán pero bueno ahora hablando de los tres en equipo ya que siento que suika no participará en esto ya que si se llegan a encontrar con Stanley harán que suika siga adelante y se infiltre al reino y ellos se quedarán a combatir contra él por lo cual pensando en los tres siento que aún así lograría ganar Stanley ya que esto sería un golpe muy fuerte ellos son tres de las cartas más fuertes que posee el reino de la ciencia a pesar de que si se quedaron algunos otros integrantes muy fuertes aún así estos son los tres líderes por lo cual si llegasen a ser derrotados sería un golpe catastrófico y bueno esto ha sido todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye